El lugar, los asientos para la gente que está parada. La gente que está por fuera, por favor, ingresad que ya vamos a dar inicio a las mesas de trabajo. El lugar, los asientos para la gente que está parada. El lugar, los asientos para la gente que está parada. ¿Listo? Bueno, ya tomamos refrigerio. Ya estamos en los ánimos. La gente que está por fuera, por favor, ingresad. La gente que está por fuera, por favor, ingresad que ya vamos a dar inicio a la gente que está parada. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, me presento, mi nombre es Emilio Ilavarri. Yo soy ingeniera mental y consejera del Consejo de Juventud desde el municipio de Icadicencio. Y pues hoy le daré una charla de aprendizaje que tendremos para el desarrollo de la jornada. Bueno, hoy nos encontramos aquí para establecer todos los insumos, todos nuestros aportes como comunidad, al plan de trabajo de consolidación de los lineamientos y transversalización del enfoque étnico en lo que queda de, en lo que respecta al sistema de salud. Lo que se recolecte de este escenario servirá como una herramienta del enfoque diferencial e intercultural en el marco del sistema de seguridad social. El cual reconoce que hay poblaciones con características particulares de acuerdo a su etnia, raza, condición de discapacidad y victimización, donde cual se busca garantizar y aunar esfuerzos en cuanto a los procesos de eliminación, de discriminación cultural, de discriminación étnica y marginación, que es lo que todos vivimos cuando hay atención a los sistemas de salud, cuando queremos acceder de manera concreta a la prestación de servicios básicos de importancia salud. ¿Cuáles son las leyes que nos acogen a nosotros? ¿Se pueden visualizar la pantalla? Silencio, por favor. Lleva allá. La ley que nos garantiza a nosotros esos derechos es la ley 1438 de 2011 y el plan de salud pública 2022, 2031, que entra a regir. Dentro de estos procesos que se nos aportó a nosotros, hay unas líneas de acción y unos actores básicos. Los actores claves dentro de este proceso de armonización que busca que se tenga en cuenta la comunidad, la comunidad está con una buena atención y salud, reconociendo todos los saberes ancestrales, todos los procesos tradicionales en cuanto a la medicina ancestral, son las consultivas departamentales, los consejos comunitarios, los líderes y lideresas que enrutan todo el sistema administrativo para que se nos dé una atención a salud acorde a nuestro enfoque. Dentro de esto, ellos alinearán trabajo con las secretarías de salud, las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicio, las EAPS, que son el equipo de atención psicosocial. Y dentro de esta articulación se ha logrado destacar una línea de acción donde la primera que ellos logran establecer, que se debe tener en cuenta para nuestras comunidades, es la caracterización de la población negra, colombiana, raizal y palenquera. Debido a que dentro de los planes territoriales de salud y el análisis de la situación de salud de la comunidad NAR, no se tiene la totalidad de la población que está recibiendo el servicio, no se tiene un índice de preexposición que tenemos en cuanto a las enfermedades que nos acogen a nosotros, de acuerdo a nuestros territorios y a nuestras alimentaciones, y no se tiene en cuenta como un orden estadístico en cuanto a los eventos de salud, como lo que ha pasado, o lo que seguimos viviendo, que es el COVID. No se tiene en cuenta cómo ha sido el porcentaje de atención, cuántas personas han fallecido de la comunidad NAR en cuanto al COVID, o a otros eventos o enfermedades que nos predispongan. La segunda, entonces la primera, habla de esa caracterización, empezar a contarnos. Posterior a la caracterización, entramos con la segunda línea, como podemos ver, que es el aseguramiento. Dentro del aseguramiento nos habla de que la cobertura a nivel nacional de la salud en Colombia, se tiene que ser 98.72%. Sin embargo, como antes lo estaba mencionando, la comunidad negra, NAR, afrocolombiana, resta de parejera, no se tiene un orden estadístico, una variedad de que no se empiece a contar dentro de las entidades. Simplemente nos atiende y listo. Tome su medicina, el médico en general lo atiende, y dentro de ese proceso no hay algo que le indique al médico, la persona que atendí pertenece a la comunidad NAR, y ellos no se encuentran capacitados de igual manera. Entonces, la línea de acción que busca este plan es empezar a establecer los procesos administrativos para que se empiece a contar en ese espacio de que el médico sepa y lleve un registro correctivo así en los hospitales, en las IPS de la población NAR que se está vendiendo. Luego de que se caractericen, se aseguren el corteo, ellos hablan de una atención integral en salud, por medio de las rutas integrales de atención a salud, las llamadas RIAs. Parte de las RIAs hablan del conjunto de acciones que son coordinadas y complementarias que garantizan ese derecho a salud. Las RIAs también nos hablan de las brigadas de salud que llegan a nuestro territorio. ¿Quién puede orientar o que se den esta RIAs donde nosotros vivimos? Son los consejos comunitarios, los líderes y las consultivas departamentales, que son los encabezados en llevarles a la U. Como cuarta línea de acción, tenemos la vigilancia en la salud pública. Toda gestión que sea, ya sea por los actores claves, tienen un orden de control, que necesita una recopilación, un análisis, una interpretación y una actualización de todos los eventos de salud que han sido registrados. En cuanto a lo que quiere decirlo es la salud pública y la epidemiología que presenta nuestra comunidad NAR. Una vez ya se caracterice nuestra comunidad, se asegure la cobertura, se dé una atención confiable, se haga vigilancia a los actores claves, se diga la última línea de acción o etapa, se diga la gestión del conocimiento. En la sección del conocimiento hablamos de la difusión de la exposición, de los estudios claves que permiten, de alguna manera, elaborar propuestas en un marco de desarrollo de la interpretación de la medicina tradicional y la medicina ancestral. Para ver cómo han sido los beneficios o qué tratamientos logran esa efectividad en reducir la mortabilidad de la colación. Por favor, silencio, colabora. En cuanto a estas líneas de acción que les acabé de mencionar, lo que hoy vamos a pretender que se está aquí de esta jornada es cómo ustedes sienten que ha sido la atención de salud aquí en el departamento del META. en qué ellos, de alguna manera, pueden mejorar. Y para eso, que se diseñan estos espacios de diálogo. Y esto constituiría como un insumo fundamental para la herramienta conjunta que vamos a hacer en las comunidades NAR en cuanto a la atención de salud. ¿Qué se pretende lograr en cuanto a la vigencia de este plan decenal de salud pública? La incorporación de un foco étnico diferencial en cuanto a la salud. la incorporación de modelos de atención adecuados a nuestra comunidad donde se integren los sabedores y la medicina tradicional. la incorporación de un modelo de cobernanza. Este modelo de cobernanza nos habla de la autonomía que tienen nuestros líderes. son las construcciones departamentales los líderes de poder participar en esos espacios y a la misma vez todo recurso que llegue poder gestionarlo de alguna manera para la comunidad. y por último tendríamos el fortalecimiento del modelo de gestión territorial. De aquí partimos para realizar las mesas de trabajo. Yo creo que se podrían armar equipos de 15 personas dentro de esos equipos les entregarán un material así como está. Así. Así las mesas les entregarán un equipo con un material de trabajo dentro de ese material de trabajo se encontrarán líderes como siempre hemos desarrollado cada día leerá las guías de los ejercicios y todos juntos plasmaremos nuestras ideas. Lo básico aquí es ser real en lo que necesitamos en cuanto a la atención de nuestra salud brindar nuestros conocimientos porque ahí dentro de las guías nos preguntan ¿Usted conoce quién es un terpatero? ¿Usted conoce quién es una una partera? ¿Usted conoce lo que es lo que es un sanador? ¿Usted conoce lo que es un huertero o un sobador de conocimientos propios? ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy reales y de lo que necesitamos o creerían podrían mejorar dentro de esos planes que se van a alinear en orden nacional. Entonces yo creería que podría de los talleres entonces ya les pasarán el material con todo lo que tienen que hacer y dentro de este proceso habrá un líder y un instante que los orientarán. ¿Listo? Entonces damos inicio al trabajo entre las gestas de trabajo. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Desde? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.